Caja Fresca ASMR Escuchando puras cosas, buena vibra Sigamos con este video, espero que te guste Hola ¿Cómo estás? Espero que estés muy 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 bien ¿Estás listo para dormir? En este video vamos a hacer una serie de sonidos Con algunas cositas que tengo por aquí Que encontré en mi casa, la verdad Que espero que disfrutes Voy a tratar de no hablar tanto Para que puedas disfrutar Y sentir Mejor Los sonidos que hacen estas cosas Pero Relájate En un lugar tranquilo Ya sabes Donde puedas estar Sin que nadie te moleste Inhala Exhala Inhala Inhala Empieza a relajarte Cierra los ojos 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 Y ya está. Tenía un cabello mío. Lo siento. Tenía un cabello. Estoy aquí esperando que voy a ir. Y ya está. Estoy contigo. Aquí estoy. Voy a ser la parte. Es como hacer de pijo. 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 Y ya está. 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 Estoy escarabando en tu cerebro. Y ya está. 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 Crème 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 Y ya está. Y ya está. Respira profundo. Respira profundo. Respira profundo. Respira profundo. Respira profundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.